Hola, mi nombre es Elibéi de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. ¡Ja, ja, ja! Y con cariño para ti, mi amor, Nardines. Y con cariño para ti, mi amor, Nardines. Y con cariño para ti, mi amor, Nardines. Dímelo, ¿por qué todo terminó? ¿Cómo puedo ser que vuelvas a mis brazos otra vez? Dime, 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 que eso ha sido un sueño, y que nunca te he perdido, y que siempre me amarás. Dime, ¿cómo es que se cura un corazón herido? Dime, ¿de qué te has ido? ¿Cómo se viene a sentir? Dime, ¿qué te has ido? ¿Cómo se viene a sentir? Dime, ¿cómo se viene a sentir? Dime, ya mi amor, Nardines. perdida, y solo tú le cumplirías Dime no un poquito de tequino como tú y yo si me vuelvas a mis brazos otra vez Dime, 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 dime que sos mi un sueño y que nunca te he perdido y que siempre cambiarás Dime como es que se cubre un corazón herido Dime ahora que te has ido como se te sentí Dímelo 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 La manera de Nardines Música Nuestro amigo Chucho No sé si por ahí ya está lista las copitas todo listo o falta poquito Dime Hasta que ven el novio No está el novio Salió Corrió compadre No corra Jason No le corra Sí Apenas empezando Otro tema compadre Otro temita Otro temita A ver vamos a enviar otro temita muchachos Otro temita Tenemos saludos para el profe Chente Para toda su familia Saludos A la gente A la gente De todas las familias Que nos visitan Por ahí del barrio De Guisadero Vaya el saludo En hora buena Donde bueno pues Viene el novio Del barrio De Guisadero Saluditos Para toda su familia Y además No faltando Las familias Que vienen de Los Tulios Por ahí Nuestro amigo Por ahí la charra Toda su familia Saluditos A nuestro amigo Silvestre Y todo Todo mi gente Toda mi gente De Los Tulios Por supuesto Conocemos a bastante gente No vino por ahí El pachiche No ha llegado El brujo Tampoco ha llegado Le vamos a poner multa A todos ellos Que no han venido Y nos vamos Con los corridos La ritmo Un montón de cuatro paredes Es el primer momento En que te vi Me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado Quedé de tu hermosura Y tu mirada Nació un amor tan bonito Se vendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Y aunque no nos pertenecemos En el amor No se mata Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Y un último estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque es el silencio Solo sé que tú me quieres Quedó amor de cuatro paredes Gracias, gracias Muy amables a todas las familias Por ahí Bueno pues bien Llegó la hora de brindar Por esta parejita Esponsados Nuestro amigo Jason Nos falta algo allí Chucho Nos faltan algo Nos faltan más padrinos Los padrinos más cercanos Son los padrinos de velación Los padrinos más cercanos Son los padrinos de velación Que deben de tener a tus lados Nuestro amigo por ahí Servando y esposa Gracias por su participación Por su apoyo A todos los padrinos A todos los padrinos Familiares de los novios Vamos a invitarnos A que se unan pues Cuando ya estén Todas las copitas servidas Por ahí Le dan una señita La indicación Y nosotros nos llevamos El conteo a la cuenta de tres Listo Por ahí Nos informan Que ya está todo listo Bien Yo sé que es muy difícil Es muy difícil A todas las familias Ponerles de pie Pero que tengan la bondad De ponerse de pie Y espojarnos un poquito El sombrero Que tengan la amabilidad Por favorcito Yo sé que algunos Ya no tenemos pues pelo ¿Verdad? Pero a veces queda pena Por eso ambos Los cubrimos Con el sombrero Pero vamos a brindar Por esta felicidad Muy grande De nuestro amigo Jason Mi esposa Hayden Y toda su familia Padrinos Familiares que hoy Estamos Reunidos Seamos testigos De este grande sabor De Jason Y esposa Hayden Bien Quiero desearles Muchas felicidades Enhorabuena A usted Mi amigo Jason Y a su esposa Y a toda su familia Vamos a llevar a la boda Vamos a llevar el conteo Vamos a ir a la punta de tres Dice a la una Dice a las dos Y dice a las tres Salud Gracias Gracias Muchas felicidades Enhorabuena Enhorabuena Ojalá que se diviertan Con los mejores deseos De sus amigos De Luz De Martínez Esperamos Lo más lindo En esta boda Toda la gente Que viene a la boda Que viene a tomar Que viene a disfrutar A bailar A gozar un poquito A destracerse un poquito De En caso A continuación Que lo que sigue Por ahí Infórmenos Si hay algún otro Número Alguna otra sorpresa Por supuesto Me imagino que sigue La entrega de regalos ¿Verdad Jason? Entrega de regalos Entrega de regalos Pueden hacer Pueden hacer Una fila muy grande Todas las personas Por ahí Que traen su regalo Vamos a chequearlo Vamos a Felicitar a los novios Es el turno Para ustedes Felicitarlos Desearles todo Lo más lindo Lo más hermoso En su día No puede faltar Este día Tan hermoso también Un poquito caliente Pero bueno Vamos a refrescarnos todos Vamos a chequear El regalo Sorpresa Por favorito ahí Todos los que traigan el regalo Porque son todos Sorpresas Vamos a poner el ritmo Vamos a poner el ritmo Por ahí Mientras te entreganos Los regalos Vamos a ver Ritmo y sabor Martínez Música Salud para mi chocayo Y para su amiga Flora La raza del tabacoro Como bar Yo tengo una amiga Se llama Enrique En la escala Todos la conocen Como que tal Es tan bonita Como que Todo el tiempo que El santo ganó La trompeta Llegó su gaza Con mucha emoción Para invitarla En su audión Me cumple Dice el señor Esta lección Para enseñar La tocar la canción Me tiene loco 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 Que te siento No tiene nada Sabe de emoción Nada de joderreo Solo de canciones Saludos Yo tengo una amiga, se llama Enrique Ella es para todos la grosa y como que tal Es tan bonita como un poquete Todo el tiempo que eres ando canto a la trompeta Llego a su casa con mucha emoción Para invitarla a darle su moldeo Mejor me desenseñame esa lección Para enseñarla a tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Que te son trompetas Me tiene loco, no quiere nada saber de mi Dios Nada de punto re, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que te son trompetas Me tiene loco, no quiere nada saber de mi Dios Nada de punto re, solo de canciones Bueno, ya estamos aquí para toda mi gente Aquí de Kutzamala A toda mi raza que nos visita de varios lugares Recordándose con nosotros, la gente de Zamáforo La gente de Tucurubano De Galeana, de La Moneda, de Sacano Bienvenidos Gente de Salitre, gente de San José A todos ustedes, a todos ustedes, a ustedes, jardines Música Música ¡Gracias! ¡Ahí quedó, ahí quedó! Bueno, pues continuamos, continuamos por ahí con más temas, saludando a toda la gente, por ahí a nuestro amigo Servando y para su esposa, toda su familia. Bien, para nuestro amigo Chelis y para su esposa también, toda su familia, compa Silvestre, a la Rosa de los Lules, compa Charro por ahí, los saludos. A mi compa Rampe y a todos los amigos por ahí que se encuentran ahí gustando, compa Chelo por ahí, los saludos, ya también puestísimo para venir a editar todos sus temas en un ratito más en el escenario, que subirá con todos los muchachos de alta, por supuesto, también vienen a ponerles toda su música. Y no faltando, ya saben que el corrido por ahí se maneja a cargo del mero mero rey, me refiero a nuestro amigo José Arana y su grupo especial. Para compa Valde y para la Parca, gracias compa Parca por ahí por estar echando la mano, por supuesto aquí con el escenario y además les escucha todo perfectamente muy bien esto. Y aquí compadre, por ahí vamos a continuar con música, vamos a continuar por ahí con temas, al ritmo de corridos, para que se empiece de una vez, por ahí apretar la calorcita, con la cervecita bien fría, compadre. Por ahí nos vamos con el tema, se hace llamada, no traigo 45, suena y dice. Y ok, los saludos ya para mi primo hermano Gabriel. Desde México compadre, súbele con papá y caro, para tu esposa y tu salud. Ahora compadre, vivir de roste. Y no traigo 45, no sé un puerro en pajada, el sangre ya no sabe, no se atacó en caladas, viendo por tierra caliente y no le debo a nadie nada. Mi carácter lo conoce, siempre tranquilo y sereno, nunca me ha gustado el pleito, pero si hay un otro arreglo, me gusta vivir alegre, pues vida ama que te quiero. Un corazón grandote, porque para todas tengo amigos, los tengo de sobra, en la maña y el gobierno. Todos me dicen en el coño, pero siempre con respeto, diciendo de gente humilde, un pueblito de guerrero, y arriba tierra caliente, eso sí se lo sostengo. Y ok, por ahí lo saludazo, mi sanatora, la familia Alonso, y el que persevera alcanza, y eso ya está comprobado. Recuerdo cuando era niño, y siempre ilusionado, de grande ser un chingón, y a Dios gracias lo he logrado. Me gusta ser arriesgado, pero siempre he precadido, nunca me gusta aventarme, si el río está muy crecido, es mejor que el agua baje, para no salir perdido. Todos me dicen en el coño, pero siempre con respeto, creciendo de gente humilde, un pueblito de guerrero, y arriba tierra caliente, eso sí se lo sostengo. Gracias, gracias, no tengo 45, sí, dice ya más. Bien, por ahí vamos a continuar, por acá nos llega un recadito, dice, pues vamos a invitar a las madrinas, a la madrina, a todas las madrinas por ahí, dice, una solamente, una solamente, que va a llevar de obsequiarle, dice, las zapatillas. Gracias, por acá nos llegó ese papelito, dice, nos faltó algo. Así es, compañero. Así es, hermano, la pasa de los turistas bien presentes. A nuestro amigo Télez, por ahí, solicita la presencia, acá un recito del escenario. Es urgente. Bueno, pues va a pasar a su lugar, la madrina de zapatillas. Bien. ¡Gracias!